Durango se ha convertido por omisión o ineficiencia de la dependencia a su cargo en un paraíso para la corrupción. De los 55.192 actos de corrupción que señala el Inegi en 2019, se levantaron, según el cuarto informe, en 2019 se realizaron 65 procedimientos de responsabilidad y sanciones administrativas a funcionarios activos en ese mismo año. Es decir, sólo se castigó al 0.11%. 0.11%. Con estos números está claro que en Durango la corrupción no se castiga, no se persigue, no se investiga. De ahí se entiende por qué, aunque se denuncie públicamente el actuar de los funcionarios en servicio, se les protege y con ello aumentan los indicadores de corrupción. Derivado de la pandemia, los créditos para el apoyo a las empresas, se puso descubierto el manejo corrupto, desasiado y vergonzante de recursos públicos. Un proceso que la ciudadanía llamó SEDECOGATE, que trajo como consecuencia política la destitución del Secretario de Desarrollo Económico y el regreso de sólo 1.9 millones de pesos de los empresarios ligados a los funcionarios del Estado, que hicieron mal uso de los primeros 50 millones de pesos que se asignaron de manera irregular, quedando pendientes por devolver 48.1 millones entregados a los amigos. No conocemos los resultados de las investigaciones que la Contraloría le ordenó el Gobernador realizar. En ese contexto le pregunto, ¿cuántos funcionarios involucrados en el SEDECOGATE han sido sancionados? ¿Cuáles han sido esas sanciones? ¿Se han inhabilitado como proveedores a las empresas de los amigos que hicieron uso del tráfico de influencias y que fueron irregularmente beneficiados del SEDECOGATE? Y le quiero pedir de favor que lea el artículo 337 del Código Penal, que usted lo debe conocer, habla del famoso tráfico de influencias, que es un delito. Estoy en una etapa de investigación y yo faltaría al más elemental respeto, pero sobre todo a un derecho humano inalienable, que es la presunción de inocencia, si yo ahorita compartiera algunos datos. Gracias por su tolerancia y comprensión. Derme la oportunidad de terminar esa investigación y tengan la certeza que lo voy a hacer con mucho gusto. Con mucho gusto se los voy a compartir. También quiero mencionarles que estos créditos se dieron de acuerdo a las primeras reglas de operación. Y sí, sí tengo aquí el numeral al que usted hace referencia. Sin embargo, me parece que su aplicación, como usted la está proponiendo, pues es de explorado derecho, que no solamente se puede atender a un solo numeral, sino que son una serie de hechos concatenados y también el discurso que nos dan varios artículos que forman un capítulo. No, no hay tráfico, no hubo y primero Dios, trabajamos para que no haya tráfico de influencias. En la política y en la administración pública hay tiempos para ser, para no ser y para dejar de ser. Ojalá usted tenga tiempo de, después de esta comparación, hacer una reflexión, sentarse a revisar los números oficiales. Y no porque yo se lo tenga que pedir, o porque el gobernador se lo tenga que pedir. Reflexionen los números. Sería un buen momento, en su caso, para dejar de ser. Durango y los duranguenses merecen más.